Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cocina de la Metichara. Hoy os voy a hacer un vídeo sobre cómo cocer los huevos perfectos. Como veis, aquí tengo muchos huevos, hoy el día va de huevos, y os cuento algunas anécdotas sobre los huevos. Hay cuatro tipos de huevos que se denominan por tallas, además es un tallaje americano, la talla S, M, L y XL, que nos encontramos en la mayoría de los centros comerciales, supermercados, grandes superficies. Pues huevos de la talla L, XL, algunas veces encontramos la M, pero difícilmente encontramos el huevo talla S. El huevo talla S es el huevo evidentemente más pequeño y es el de la primera puesta de La Cocina. La Cocina suele empezar a poner huevos aproximadamente cuando tienen cuatro meses y medio, y luego van poniendo diferentes tipos de huevos en el transcurso de su vida, y a partir de un año empiezan a poner los huevos más grandes, se empiezan a poner huevos de la talla L o XL. ¿Qué es lo que ocurre? Cuanto más vieja sea la gallina, el huevo es más grande y la cáscara es más débil, es decir, tiene menos cáscara. Por lo tanto, al tener la cáscara más fina y más débil, también está menos protegida de agentes externos, enfermedades, patologías y cosas que le puedan afectar a las gallinas. Por lo tanto, ¿cuáles son los huevos ideales de consumo? El huevo ideal es el huevo de la talla S. Aunque os cueste encontrarlo, si los encontráis, mejor que mejor, porque es el de las gallinas más jóvenes, más frescas. Entonces, sobre la yema de los huevos, cosas que se me están ocurriendo. La yema de los huevos, muchas veces pensamos que cuanto más amarilla sea la yema, pues el huevo más rico o es mejor que sea más amarilla. Bueno, esto es indiferente, da igual el tono de la yema, que el huevo va a seguir teniendo la misma cantidad de nutrientes, proteínas, etc. Sobre el tema de cocción, que es ahora de lo que va el vídeo, pues entonces os voy a mostrar cómo tenemos que poner el fuego, cuántos minutos va a estar en el fuego, qué es lo que le echamos al agua y detalles interesantes para que los huevos nos salgan perfectos. Y con esto, comenzamos. Vamos a ver que los huevos pequeños suelen pesar 53 gramos, los medianos 63, los grandes la talla L 73 y así en aumento. Vamos a ver lo que pesa este huevo y vemos que pesa 57 gramos. Se consideraría un huevo talla S, huevo pequeño. Luego vamos a coger otro, que es un poquito más hermoso, y vemos ya 63. Este huevo sería un huevo mediano, talla M. Y luego, bueno, pues aquí no tengo de la talla L ni XL, porque yo en casa siempre compro huevos caseros, huevos camperos, y me gusta que sean de la talla S o máximo de la talla M. Entonces, bueno, con todas estas pistas que os he dado sobre los huevos, pues ya sabréis un poquito más cómo elegir los huevos más ideales para vuestras comidas, vuestros guisos, inclusive vuestros postres. Por cierto, la mayoría de las empresas que hacen productos de repostería sí que es cierto que lo suelen hacer con huevos S. Fijaros qué cosa más curiosa, inclusive marcas de mayonesas, suelen utilizar huevos S, ¿por qué? Porque en el mercado, como venden más los M, inclusive más todavía los L o los XL, porque la gente se piensa que cuanto más grande mejor, pues entonces se suelen desechar los huevos de la talla S y los venden para hacer otro tipo de productos. Pues venga, vamos con la receta. Ahora mismo acabo de poner el fuego al máximo, ¿por qué? Porque lo que quiero es que el agua hierva. Entonces vamos a esperar a que el agua esté hirviendo. Ahora cojo media cucharada de sal, se la añado al agua y mezclamos. Con esto vamos a evitar que se rompan los huevos. Hay gente que lo hace con vinagre, podría ser otra opción. Ya está el agua hirviendo, bajo el fuego al 7 y entonces es cuando, con cuidado, meto los huevos al cazo. Voy a cocer 6 huevos. Y los voy a tener 10 minutos. 10 minutos. Pues ya paramos el fuego, porque ya han estado 10 minutos y ahora vamos al fregadero. Vamos a cortar la cocción poniéndoles agua fría. Como veis, os lo voy a enseñar para que veáis que están perfectos y que no se ha rajado ninguno. Mirad. Uy, están todavía calentitos. Vamos a enseñar a uno. Perfecto. 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 Y perfecto. 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 qué maravilla qué maravilla de color oro dorado perfecto como veis muchos huevos cuando los hacen mal y los cuecen mal tienen un halo negro alrededor y no tienen este color tan maravilloso están con la textura perfecta la jugosidad perfecta y el color perfecto pues mis queridos amigos esto es como cocer un huevo perfecto deseo que lo hagáis en casa que os salga genial me ponéis comentarios y os mando un beso fuerte hasta mi próxima receta chao y y y y